bueno chavales ya tenemos aquí ya me ha animado a hacer después de probarlo a ver lo he probado por casa por así decirlo no lo probamos en partida eso sería una primera impresión del peck pero aquí tenemos el peck de fma la versión 2 de otro peck que ya nadie dice aquí del mismo precio de fma que bueno que fue un poco excepcionante porque no estaba terminado y la cagaron con unos temas de como el iluminador IR el iluminador IR lo que le pasaba era que básicamente no hacía zoom y no era un iluminador era prácticamente un láser y aparte era un láser y aparte estroboscópico o sea que fue una decepción totalmente por el precio que vale este ronda creo que lo mismo algo más caro seguramente pero prácticamente lo mismo esta es la caja en la que viene este lo compré en el color de ser aquí lo pone peck la 5c y en la caja tampoco aparece mucho más e incluso aquí no viene ni ni el color seleccionado pero bueno hay de ser negro y ya está creo que no hay más bueno exactamente exactamente así no viene pero intenta poner lo mejor posible viene con un manual la primera vez que me encuentro con esto y es súper importante el manual porque vamos a verlo voy a empezar por el manual voy a empezar por el manual más que nada por el tema de que en el manual te explica todos los modos que lleva que hay que leírselo bien sobre todo por el modo P de programación luego señalaré dónde está el modo P de programación y cómo se programa y bueno y de las potencias que desarrolla cada peck vale lo tenemos en inglés por este lado y por el otro lado lo mismo pero en chino creo que será japonés no será chino solo funciona en una pila cr123 no como las copias de lm ni fma baratillas que funciona con dos pilas cr123 aquí explica un poco por encima los modos de ajuste se ajusta tanto el iluminador IR de aquí como el láser IR por clips supuestamente no se desajusta en el recoil yo está probando y no se desajusta bueno lo de los tornillos para bloquear ciertas posiciones como es real y aquí ya tenéis la tabla de potencia vale no voy a entrar en muchos detalles pero para darles una idea lo máxima potencia que puede llegar con iluminador IR pero que iluminador IR se puede llegar a utilizar como un láser si le ajustamos el zoom son 61 milivoltios vale una salvajada es decir yo creo que es el a ver verdad que ahora en el mercado tenemos Somoyear con su joder nunca me acuerdo de la marca del PEC este que está muy de moda ahora este que es pequeñito y tal pero bueno quitando Somoyear hablar metiéndome en el mundo del PEC 15 o LA5A es el que más potencia le he visto que desarrolla espero la linterna mayormente luego lo veréis en vídeo no sé si lo estaré poniendo mediante o cuando hablo y lo vais viendo bueno aquí tenemos la tabla de programación realmente lo que programamos lo que podemos programar es el iluminador IR lo que hacemos es o dejarlo fijo o ponerlo estroboscópico que función le veo pues si quiere llegar a los otros visores en plan linterna IR en modo estroboscópico pues igual que tenemos linterna visible como estroboscópico pues aquí igual lo único que hacemos con los diferentes modos es variar la frecuencia digamos los parpadeos que luego lo estaréis viendo en los vídeos vale variamos y como como se hace el modo programación bueno voy a pasar el PEC para explicarlo para que no se me quede y seguimos con el manual el modo programación lo tenemos en esta B de aquí no sé si se verá ahí hay una B bueno pues ponemos el PEC en P y nos vamos a guiar por la lucecilla testigo aquí porque tenemos tres colores creo que es verde funcionando amarillo en modo programación y rojo cuando se está quedando sin pilas ahora lo veremos en el manual de instrucciones bueno pues pulsaríamos y el primer modo a ver un momento el AL según esto el AL si lo pasamos al AL es permanente la luz cierre permanente y lo siguiente ya el DL ya sería un estroboscópico el AH ya sería el estroboscópico con más frecuencia así así cada vez parpadea más rápido lo estaréis viendo en los vídeos probándolo con el visión nocturno pero bueno para que veáis como se programa lo ponemos en P como ya he hecho pulsamos pulsamos y giramos suelto el botón y ya me está diciendo que se ha programado vale como he dicho antes la L luz y R fija si quiero programar por ejemplo modo estroboscópico pero el de máxima frecuencia que sería el del final del todo lo dejo ahora en P pulso y ya estaría programado en el modo estroboscópico rápido aquí se va a poder ver más o menos mirad como parpadea la linterna IR ¿vale? es rápido vamos a programar el lento ¿vale? pongo en P lo ponemos a la vez en P pulsamos dos posiciones y ya se ha puesto el modo estroboscópico lento vamos a verlo mirad como parpadea el iluminador IR lo tengo concentrado como un láser pero lento si yo bueno ya que estamos si yo giro aquí aumento vais a ver yo espero que la cámara lo recoja si no lo veréis en vídeo ¿vale? con emisor nocturno giramos aquí que por cierto está súper currado no es como la anterior la anterior versión de FMA que lo dejaron a medio hacer vale ya lo tengo al máximo no se llega a ver pero mirad lo veis como parpadea esto con emisor nocturno se veía un foco grande ya lo veréis en vídeo vale sigamos con el manual de instrucciones lleva te dicen los dos diferentes ahora lo veréis es una especie de filtro para el láser con el láser visible lo he probado y genera las imágenes estas pero con el láser invisible lo veré esta noche con el láser IR para ver si también funciona procuraré grabarlo ¿vale? es decir a lo mejor vosotros lo estaréis viendo y yo no es decir yo no lo habréis visto todavía bueno aquí te dice esto es lo que yo decía la frecuencia del estroboscópico del iluminador IR 8 pulsaciones por segundo el más rápido el más lento una pulsación por segundo y la programación de continuo pues con luz continua los estados del led que tenemos verde para cuando está encendido rojo baja batería y naranja pues las programaciones vale bueno aquí tenéis también las tablas de las potencias características especificaciones etcétera y bueno básicamente el manual está este es el pez vamos a verlo es decir que cuando lo cogemos pesa no es como el típico de 50 euros de fma o el de aliexpress o el element de 50 euros etcétera los baratillos pero una cosa que no me ha gustado es esto que vaya abierto así anda cojones pero bueno ya me pasó en el anterior y otra cosa que no me gustó en partida fue que esto lo perdí es decir va pegado pero se ve que a mí como el chino le pido con prisa no lo pegó bien y esto se lo tenía que quitar a un element y pegarlo o sea fijáis este está pintado el element anterior y este no para lo tenéis en cuenta la ajuste es por clic me estaré desajuntando la linterna y este también lo pasa que va a ser coge un destornillador vale y que ya lo tengo ajustadillo otra cosa que no me gusta pero no sé si el original será así es que el fma pone pegatinas demasiado brillante pero es nada que no se solucione con un poco de crael o montana craft y le matamos el brillo pero ya os digo la sensación es muy buena muy buena han cambiado con respecto a la anterior han puesto este yo creo que es por temas de replicados le han puesto la tapadera esta plana sigue manteniendo el UHP y bueno ya anterior sabéis que no funcionaba el enfoque este además si alguien ve mi anterior vídeo veréis que esto no es igual del todo y bueno lleva sus cristalillos tal para que no le entre suciedad vale pulsador pulsador militar esto es una de las cosas que más me gusta ¿por qué? porque ya sabemos todos que el conector este mini jack creo que es de los típicos auriculares es una mierda acaban cogiendo holgura se sueltan y cuando se sueltan no te funcionan te dejan tirado o en todos los casos se te enciende este es la hostia por así decirlo ya más que podría usar pulsadores reales vale funciona perfecto y otra cosa que lleva lo estaré poniendo en vídeo es esto bueno también me venía este aviso de que no uséis baterías recargables y bueno la otra pegatina es negro que supongo que esto será para el pez que es negro o si la quieres poner negro que luego de luego la verdad que para llevar estas brillantes luego lo anegas pero bueno por tema de que sea lo más fácil posible pues le puse la suya yo de momento estoy contento estoy contento porque que es el único peg de este estilo repito que yo haya probado Somoyers creo que tiene otro al estilo al precio de este pero no lleva el conector militar entonces aunque yo me da igual realmente al final con el conector militar porque a mí este peg me gusta por poder pulsarlo se pulsa súper fácil el botón este yo quiero ahorrarme ya llevo una cola de ratón para la linterna no quiero poner una cola de ratón para esto pero bueno es un extra que lleva y sabes que te va a valer hasta pulsadores reales que son infinitamente mejores que yo he tenido que los chinos de mierda que acaban rompiendo bueno volviendo al tema Somoyers tiene uno del estilo de precio de este con iluminador IR creo también ajustes por clip por lo que está viendo en su página y todo muy semejante en potencias no sabría decir descartando el Somoyers creo porque yo creo que están ahí ahí yo diría que pfff algunos a lo mejor no sé pero yo diría que está mejor ya solo por el tema de llevarlo del conector militar pero no significa que el Somoyers no sea bueno será en otro aspecto muchísimo mejor que este pero vamos resumiendo yo creo que que es el peg definitivo en cuanto a este estilo de peg porque creo que lo han replicado bien funciona el iluminador IR de putísima madre como habéis visto en los vídeos y si lo ponemos modo láser veis la potencia que tiene que alguno dirá que locura potencia tal si de acuerdo si yo realmente este peg no lo quería por la potencia este peg lo quería por la comodidad de pulsarlo y porque es ajustes por clip que no se va a desajustar con el GBB y porque es supuestamente algo mejor está mejor acabado más resistente más duro que los elementos 50 euros fm de 50 euros etcétera en fin hasta aquí la review bueno review sería primeras impresiones espero que os haya gustado y decidme en los comentarios que opináis sé que algunos dirán que es excesivamente caro porque el precio no lo he dicho pero ronda los es que como lo compro en dólares y cuando llega a casa dependerá de las ganas pero ronda los 250 euros como en la anterior de la primera versión que compré bueno decidme que os miráis os quedéis con este o con el GIP de toda la vida que también es muy bueno o Somo Gear etcétera un saludo chavales